Hola amigos, hay dos cosas que están de moda, una aprender a cocinar cupcakes y otra aprender a hacer un buen recogido. Pero tranquilos porque hoy toca recogidos, para novia o informales, cruzados o con trenzas. Vamos a verlo, vamos. En esta ocasión hemos elegido Animaya porque tiene un tono pelirrojo natural precioso. Y para que quede perfecta adornaremos los recogidos con peinetas y agujas de pedrería. Atentos a la pantalla porque va a quedar sensacional. Bueno, Animaya, ya estamos preparados. ¿Qué recogido vamos a hacer primero? Bueno, vamos a hacer uno informal que nos sirva para cualquier ocasión. ¿Empezamos? Vamos allá. ¿Cuántas trenzas van a haber en el recogido? Bueno, he pensado que vamos a hacer dos trenzas laterales y luego en la base vamos a hacer otras dos trenzas. Y las vamos a cruzar entre sí. Bueno, y ahora vamos a separar en dos estas. Están pensando, ¿qué me están haciendo? Horquillas. Y ahora vamos a abrir y apuntalarlo porque se nos va. Pues me gusta. Le falta un poquito. Hay que deshacerlo un poco más para que sirva para todas las ocasiones. Más casual. Sí, claro. Y ahora el toque final. Y listo. Creo que ya va por donde van los tíos. Blanca y radiante va la novia. Vamos a ello. Venga. ¿De novia? De novia. Venga. Como tiene el pelo tan fino, el relleno es la mejor opción para el recogido de novia. Porque así le da el volumen que ya necesita. Esos palitos simplemente son como punto de sujeción. Y va a quedar genial. ¿Otro palo? Pero este recogido va muy elaborado. Sí, para novia sí. Tú si quieres una novia sofística y que sea la reina de la fiesta, no puede ser de otra manera. Sí, ya te lo digo. Madre mía, ¿cómo ha quedado? ¿Y dónde nos vamos ahora? ¿A la iglesia o al juzgado? Pues venga, vámonos. Bueno, amigos, hoy os hemos dado unas ideas de recogidos muy fáciles de hacer y muy listosos. Ahora, a ponerlo en práctica. ¡Adiós! 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 Gracias.